Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron numerosas lluvias sobre el territorio pinero, con un acumulado máximo de 46.4 milímetros de precipitación reportada en el polviómetro del poblado de la de Majagua. Estas estuvieron asociadas al flujo de los vientos nordeste. Como podemos observar en el mapa del tiempo, al nordeste de las Bahamas centrales se encuentra en una zona de bajas presiones con poco desarrollo mientras se desplace hacia el norte-nordeste en las próximas horas. Por otra parte, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la débil influencia de las altas presiones. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para madrugar en la mañana es de temperaturas mínimas de 22 grados celsius hacia el interior y 23 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles, con velocidades entre 5 y 20 km por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 31 y 32 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado, con nublados ocasionales y aisladas probabilidades para la ocurrencia de lluvias. Los vientos continuarán variables débiles, alternando con remen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 km por hora. La mar estará tranquila en todo el litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 50 ante meridiano y se pondrá a las 8 y 6 pasado meridiano. La luna en fase nueva y las mareas altas ocurrirán a las 1 y 30 ante meridiano y la próxima a las 12 y 40 pasado meridiano. En resumen, tarde cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.